Bueno, aquí estoy ya de nuevo para enfrentarme contra Shannon, lo único que mejoré fue en la primera carrera y aquí en la destrucción me quedé con plata, pero como acerté con los potenciadores de ataque, ya quedé con 80 que era su exigencia, así que vamos contra ella. No hay segundo premio, pero si ganas, ganarás a lo grande, el premio es el coche enemigo con su modificación, ganarás otras luces por tu victoria, a por todas. Ok, a por todas, restricciones Renault R2-30F1 Team R26, no entendí, pero vamos. Ah, el coche con el que debo correr, ok. Objetivo primario, derrota a Shannon, claro, pues no hay de otra, ¿no? El 4FR si bien es una camioneta de estilo antiguo, inspirada en los 50 y con mucha potencia. A ver qué tiene Shannon, yo tampoco soy un rival fácil, aunque a veces la cago, no soy fácil. El mío parece un taxi. Vamos. El taxi te derrotará, Shannon. Voy detrás de ti, sin potenciadores, pero voy detrás de ti. No, me molesto. Oh, impacto. Impacto, este, simultáneo. No te cubras, Shannon, tráigatela. Exacto. Te voy a destrozar, te voy a destrozar. No. Me entró en la bocaza. Otro que me entró. No, ok. Pues se me olvidó cambiar. No. Changos. Claro, tiene que fallar los tres disparos. No inventes. Perfecto, no agarraste la reparación. Es mía. Ven aquí, Shannon. No te hagas el rogar. ¡Ah! Desvió mi mina. Vamos a poner unos rayos. Sí, 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 sí. Perfecto, Shannon. Toma un golpe. Venganza. Ay, no puede ser. Me ganó el... No inventes. No inventes. ¿Cuántos? Ah, es que ya tiene cuatro. Sí, es cierto. Segunda vuelta. Todavía la puedo destrozar. Creo. No. Uh. Uh. Siempre se me olvida. Tiene un tino increíble hacia atrás. La maldita. Y ahí va. Me voy a disparar, me voy a disparar. No, no te alinees, no te alinees. Mira. Uh. Apenas me alineo y ya me dio hacia atrás. Ya me la sé, loca. Changos. Segunda vuelta. Está a punto... Estoy a punto de destrozarla, pero no la he destrozado. Ah, claro. Me tenía que dar otra vez. ¿Acaso fallas con esos disparos, Shannon? Es posible que falles, quizá. Ya la hice. Pero mejor no. Me confío, exactamente. Ahora sí. ¿Qué onda? No, qué tonto. Vamos, esta es la mía, esta es la mía. Fuck. Me llegué primero. Oh, sí. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Me voy a dar ya la sentía cerca. Iba a perder, de hecho. Ja, ja, ja. No había forma. Bueno, sí hubo forma, porque gané, pero... Vaya. Fue un golpazo de suerte, sinceramente. Ja, ja, ja. Qué, 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 qué carrerita. Este es el video más cortito de Blur. Eh, hasta el momento. Y precisamente... Ah, me callo. Has vencido a tu primer campeón. Ya tienes el coche de Xanon con su cuarto modificador. Está en tu garaje con tus otros coches. Proyectil extra. Proporción disparo extra de proyectil con cada potenciador de proyectil. ¿En serio? ¿Acaso el propio nombre proyectil extra no me decía nada? Ja, ja, ja. Estamos bien, entonces, ahí. Empezaré a correr con el coche de Xanon, aunque su diseño no me gusta tanto. Vamos a ver qué tal. Entraremos a la siguiente. Pero eso será en el video que viene después. Yo soy Egecat. Los dejo. Bye. Qué carrera, eh. Qué carrera. Ja, ja. Ya imaginaba repitiéndola. Bye.